Música Es la penumbra de esta noche divina y friazca Música 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 Tal vez Música 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 como quisiera, ay, como quisiera, quisiera que en este reto sepas oscura, quisiera que en este reto, no más me muria para hoy, que ya va de tu manera, jamás diría que ahora mi santo. No, 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 no. No, 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 no Cuando tú vuelvas bien, te conmigo besos, volaremos al favor, donde las probas van despacio, despacio va mi boca sobre tu cuerpo, el lento calcio se te quito. No recaría en el mundo, que cura herida, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No recaría en el mundo, que cura herida, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No recaría en el mundo, que cura herida, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No recaría en el mundo, que cura herida, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No recaría en el mundo, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me diste. No recaría en el mundo, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me diste. No recaría en el mundo, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me diste. Yo no comprendo que tú me diste. No recaría en el mundo, que dejo tu orgullo, yo no comprendo que tú me diste. y 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